Las páginas web son documentos muy completos Que te ayudan en el momento que contienen un texto Sonidos y video Tienen programas muy interesantes Si quieres te muestro con esta canción Es divertida, lo verás Son tipos, son muy variables Te muestro algunos Microsoft, blog educativo Comercio electrónico, esas son algunos Tú lo verás Y un día tú lo podrás utilizar Entrando en Google tú encontrarás Las páginas web son entretenidas Y muy educativas ¿Cómo usarlas? Pon atención Y usarlas se puede en cualquier dispositivo Con internet Es muy llamativo Y muy adaptado En dispositivo O si no Tienes en un CPU Windows Es muy entretenido Noticias o revistas Solo que hoy Si eres un señor Te interesarán Lo que pasa en Puebla El día de hoy En páginas web Tú lo podrás ver Sin comprar un periodico Es muy interesante Hay datos personales Si tú quieres guardar Tu información Verás Que las páginas web Son tu opción Y las páginas web Te las recomiendo yo ¡Gracias! 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 Gracias.